Dan. Una de las habilidades más populares para desarrollarse en el campo de las relaciones humanas es la de la influencia. Esto se debe a que, si no se amplía y se pule esta habilidad, el resto de los aspectos de las relaciones humanas es ineficaz en el mejor de los casos y un fracaso en el peor. Si tratas de comunicar a un inversor tu idea sobre un negocio, pero careces de la habilidad de la influencia, esta idea fracasará y no podrá generar el capital de riesgo que necesitas. Si quieres que tus hijos adopten los valores morales que más te importan, pero careces de la habilidad de la influencia, tu perspectiva palidecerá en comparación con la de las redes sociales y la de sus compañeros. Si quieres convencer a tu pareja de que necesita tomarse en serio su salud, pero careces de la habilidad de la influencia, es posible que acabe recibiendo las malas noticias en el consultorio médico cuando ya sea demasiado tarde. O quizás estés tratando de librarte de tu adicción a la cafeína o a la búsqueda constante en la web. Si careces de la habilidad de la influencia, serás incapaz de convencerte de que vale la pena retrasar tu gratificación y establecer un nuevo hábito más potente. La influencia es como la combinación de una sólida cerradura de titanio. Imagina que la capacidad de comunicar es el giro de esa cerradura y que esta última asegura la conciencia de la mente de otro ser humano o de ti mismo. Si todo lo que haces es comunicarte mediante charlas interminables, escuchas distraídas, formas de comunicación en línea u órdenes firmes, es como darles vuelta a los números de la cerradura una y otra vez. Pero si desarrollas las habilidades clave de la influencia, es como saber la combinación exacta de esa cerradura y obtener acceso a la conciencia de otra persona o la tuya en su totalidad. Eso es lo que aprenderás en este audiolibro. Las habilidades de la influencia, los números específicos de esa combinación también custodiada que te permite producir resultados increíbles. Resultados como unas relaciones personales más felices, más ventas, asociaciones más provechosas y un aumento de tu capacidad para mantener los compromisos importantes según tu punto de vista. ¿No te gustaría ser la mayor influencia en la vida de tu hijo? ¿No te gustaría convencer a tu comunidad local para que vote por ti como miembro de la junta escolar? ¿No te gustaría liderar las ventas de tu oficina mes tras mes? Todos estos resultados pueden ser tuyos gracias a este audiolibro innovador. En esta dinámica conversación entre Brian y yo, aprenderás las mejores ideas, estrategias y técnicas sobre influencia que él ha creado en más de 40 años en el ámbito del desarrollo personal. Es más, escucharás algunas de las últimas reflexiones de Brian sobre el tema, presentadas aquí por primera vez. Este es el tercer audiolibro de la serie de conversaciones dinámicas entre Brian y yo, en las que hablamos sobre algunos de los temas más fundamentales para tener éxito en el mundo hoy en día. Y al igual que nuestros dos libros anteriores, conecta con el dinero, la ciencia para multiplicar tu riqueza y la ciencia de la motivación. Este te mostrará que sí existe una ciencia de la influencia, una que se ha probado y demostrado una y otra vez, no sólo durante años o décadas, sino durante siglos. Las ideas sobre cómo ejercer más influencia sobre los demás se remontan a los tiempos bíblicos. Continuaron durante el Renacimiento, progresaron a lo largo del siglo XX con publicaciones emblemáticas como ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? de Dale Carnegie y han continuado hasta la actualidad, con nuevos descubrimientos en neurociencia, programación neurolingüística y más. Aunque pueden seguir surgiendo nuevas teorías sobre la influencia en cualquier momento, del mismo modo que hay nuevas teorías para la cura del cáncer o la calvicie, la disciplina de la ciencia y sus normas para probar y verificar resultados logrará que estas ideas pasen rápidamente del reino de la teoría al de los hechos. El objetivo de este programa es presentarte muchos de los recursos probados sobre la influencia, eliminar los mitos y teorías mediocres y dejarte con un tesoro de ideas para convertirte en una persona con más influencia tanto en tu vida como en la de quienes te rodean.